Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro vídeo más. En el día de hoy vamos a ver las últimas noticias que tenemos sobre Shiba Inu y algunas cosas importantes las cuales pues pueden hacer que el precio suba. De momento tengo sin solucionar todo lo que es el eco, pero bueno, en los próximos días ya tiene que estar todo esto solucionado. Lo malo de todo esto, que iba a intentar solucionar todo esto, me he puesto un poco enfermo otra vez, y es que yo no salgo de una y entro en otra, o sea, voy así, pa, he picado, pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos a Shiba Inu con 3.000 puntos, o sea, más o menos nos estamos manteniendo en la barrera de los 3.000 puntos, y hay que decir que bueno, oye, mientras sigamos en este rango yo me siento cómodo. ¿Estoy perdiendo el 60% más o menos de mi inversión? Sí, pero al menos me siento bastante cómodo, diréis. ¿Por qué? Porque ya no estamos en esa caída libre que llevábamos, sino hemos vuelto a remontar y ahora estamos en una especie de canal lateral más o menos, y con eso me siento bastante cómodo, es más, incluso en el momento en que estamos aquí abajo ya me sentía bastante cómodo, y al momento de ahora lo veo mucho, mucho mejor. Entonces, ¿qué noticias tenemos para el día de hoy? Antes de ellas quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 100 USDT para cualquier persona que esté suscrita al canal y deje un comentario, o en este vídeo o en alguno de los próximos vídeos de la siguiente semana. No os preocupéis por todo lo que tenemos atrasado, porque si os vais a la comunidad podéis ver que cada cierto tiempo hacemos un recuento rápido de todos los sorteos y los subimos, así que no os preocupéis si se acumulan, porque al fin y al cabo los acabamos haciendo. A momento de ahora ya os dije que no lo estábamos haciendo porque nos estábamos mudando aquí, ahora tenemos que acabar todo esto, y es grabar los vídeos y aprovechar el poco rato que tengo hasta volver a mi trabajo de verdad para intentar poner esto de verdad, para poder grabar vídeos. Entonces, en el momento que esté ya situado, tengamos todo correctamente, grabaremos todo sin ningún tipo de problema. Así que no os preocupéis porque todo va a llegar, ¿vale? Entonces, vamos a ver las siguientes noticias. ¿Qué es lo que tenemos? La primera de todas, algo que me ha hecho bastante ilusión y que si esto pasa, oye, puede hacer que Shiba Inu explote de verdad, ¿no? Nos pone, reserve su próximo viaje en Uber gastando moneda Shiba Inu, es decir, o sea, vemos aquí como una especie de asociación entre Shiba Inu y Uber, algo bastante loco, pero bueno, vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Nos pone, Daracors, bueno, el nombre tal del CEO de Uber, que la verdad que se ha buscado un apellido muy bonito, nos dice en una entrevista con Bloomberg que la firma está lista para aceptar moneda Shiba Inu y otras criptomonedas como mecanismo de pago en algún momento, en los próximos días. Uber pronto aceptará moneda Shiba Inu y otras criptomonedas. Según el director ejecutivo de Dara, la aceptación de Bitcoin, Shiba Inu y otras criptomonedas como opción de pago está definitivamente en las cartas de la empresa de transporte de pasajeros y entrega de comida Uber, que pronto permitirá que sus pasajeros y comensales paguen en criptomonedas. Esto es lo que siempre hemos dicho, no estamos diciendo que de repente venga Uber y diga, hey, solamente queremos a Shiba Inu, como hay locales que lo están haciendo, sino que seguramente listen alguna pasarela de pagos en las cuales viene incluida Shiba Inu. Pero bueno, esto ya es una gran señal, ¿no? Mientras en más empresas podamos llegar a pagar, pues mucho mejor para el proyecto. Es decir, no es lo mismo que tú tengas una cripto que puedas llegar a utilizar para hacer trading y en una panadería y se acabó, ahora ya poder incluso desplazarte, comprar comida, comprar en más de 40.000 sitios y todo y seguir pagando con esta criptomoneda. Para los que son fans de la criptomoneda, esto les viene genial. Sí que es verdad que para poder llegar a utilizar esto en un futuro necesitaríamos algo muy importante y es que Shiba saque ya Shibarium porque de esta forma todos los impuestos, por así decirlo, todos los cash fees que hay y todo, serán muchísimo más bajo y ya saldrán más rentables. Es como, por ejemplo, cuando hicimos el vídeo de que a lo mejor podíamos comprar hamburguesas en Burger King y tal con Shiba Inu, ¿qué decíamos? Vale, nos parece muy bien, pero es que había una persona que tuvo toda la razón, dijo, no me merece comprarme la pena, comprarme una hamburguesa si tengo que pagar 13 o 15 dólares por una comisión. Y eso es verdad. O sea, entonces, en eso están trabajando con Shibarium, que en el momento que saquen Shibarium con todas estas buenas noticias, no sé hasta dónde va a poder llegar la cripto, pero vamos, para mí es una gran noticia. La siguiente cosa, la segunda cosa que tenemos el día de hoy es esto de aquí, que en change.org han abierto una firma para que Google acepte Shiba Inu como método de pago. ¿Creéis que esto es posible? Yo la verdad que sí que lo veo algo complicado, o sea, veo más factible que nos lleguen a listar en Robinhood y en algunas otras empresas que en el mismo Google. Pero bueno, vamos a leer qué es lo que nos pone, ¿no? Nos dicen, The Shibarmy ha iniciado esta petición dirigida a Google Inc. Estamos solicitando a Google que comience a aceptar monedas de Shiba Inu como forma de pago. Esto permitiría que cualquier lugar aceptara a Google al momento de pagar para permitir que los consumidores paguen con sus monedas Shiba Inu. Por el momento, la moneda Shiba Inu es asequible para que cualquiera la compre y aumentara su valor a medida que se acepten múltiples plataformas. Google sería un gran paso en ese proyecto. Sí que es verdad que se me hace bastante curioso, ¿no?, que podamos llegar a aceptar esto, porque al final, ¿qué nos aceptarán? Solamente ellos como método de pago para poder utilizarlo para hacer compras en Google de publicidad o cualquier cosa de este estilo, o a través de sus pasarelas y todo lo que hay de Google Play, Google tal, que puedes alistar, bueno, puedes poner tarjetas y tal, pues que también tengamos una de Shiba Inu. No se sabe, no entiendo exactamente por dónde quieren tirar con este proyecto, pero bueno, sí que es verdad que Google, una gran empresa tan multimillonaria como es Google, listase a Shiba Inu para cualquier cosa, no sería genial para el proyecto. La siguiente cosa que tenemos, y es que pasado aún varios días, aún seguimos con la duda de todo lo que pasa con Shiba Inu y Microsoft. Para quien no lo sepa, pues bueno, han ido pasando diferentes cosillas que han estado diciendo Microsoft, que bueno, que estaban hablando con algunos perros, que tenían una reunión, que habían dos perros en la sala, que tal, y todo indica a una posible colaboración en un futuro con Shiba Inu. Si tú te miras todo en los comentarios, todo lo que hay, puedes ver que toda la gente está listando a Shiba Inu, la propia cuenta de Shiba Inu también puso un comentario, luego también Ryoshi Kusama también ha puesto comentarios diciendo, hey, mirad, mirad estos, eh, estar atentos. Luego también Milkshake también nos ha estado diciendo, oye, mirad Microsoft tal, así que bueno, veremos a ver qué llega a pasar. Imagino que en este 2022 si empiezan a haber estas tan buenas noticias, de repente nos listan en Microsoft, nos listan en Uber, nos listan en Robinhood, nos listan en Mil Historias, creo que puede ser un buen momento para que la cripto llegue a explotar y llegar lo más lejos posible. O al menos eso es lo que quiero pensar, ¿no? La siguiente cosa que tenemos, esto el otro día no lo vimos, pero se me hace bastante importante, ¿no? Nos pone Shiba Inu comienza a ofrecer las LANs en su mundo de metaverso, esto ya lo estuvimos viendo, pero ojo que este dato yo no estaba al día con ello. Y es que Leish, que es sinceramente, bueno, la moneda la cual van a utilizar para tener el metaverso y tal, vemos que subió un 40% con esta gran noticia y Shiba Inu subió un 3%. En esto tenemos que estar viendo y estar atentos porque los proyectos de Shiba Inu se dividen entre diferentes tokens. Al fin y al cabo, si todos los proyectos van bien, Shiba Inu va a subir, eso es lógico, pero realmente tenemos que ir atacando a qué criptomonedas son la de cada uno de los proyectos para estar atentos en el momento que digan, hey, va a salir esta noticia sobre un metaverso, invertir en Leish, si sale cualquier otra, invertir en el otro token, si sale cualquier cosa y tenemos que estar bastante atentos, cosa que, bueno, creo que todo el mundo nos centramos simplemente en Shiba Inu y no en los otros proyectos y eso es un gran error. Luego tenemos aquí en la página de CryptoBasic que nos ponen que casi 259 mil millones de Shiba Inu quemados y se espera otros mil millones de Shiba Inu quemados en la próxima semana. Todo esto era lo que se esperaba para todo lo que iba a pasar con San Valentín y tal, cosa que al final no ha sido tan espectacular como nos pensábamos, pero bueno, siempre os he dicho lo mismo, que quemen un token es mejor a que no quemen ninguno y si queman 10, queman 100, queman millones, es muchísimo, muchísimo mejor. Así que nada chicos, hasta aquí son las noticias del día de hoy, espero que os hayan gustado. Estad atentos porque en el canal vamos a subir no un vídeo, ni dos, ni tres, sino tres o dos, bueno, no lo sé realmente cuántos vamos a subir para que no haya pillado esto de uno, dos y tres, miraros la serie de Malviviendo que ahí vais a tener una buena referencia. Entonces, simplemente son hasta aquí las noticias, como digo vais a tener algún que otro vídeo en el cual os voy a enseñar algunas cositas más interesantes de Shiba Inu, ya sabéis que estos días estoy cogiendo como las noticias que, bueno, que me gustan y tal, las ponemos todas juntas en un vídeo, pero la que veo espectacular, sacamos un vídeo único sobre ella para indagar más y ver hasta dónde llega todo esto. Así que nada chicos, he dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos con más información tanto de Shiba Inu como de cualquier otra criptomoneda. Un saludo y hasta pronto.